¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuimos ministrados por el Señor, nos arrodillamos. Acá lo que estaban cantando empezaron a ser ministrados por Dios. Entonces, se fue la hora. Nos podíamos quedarnos hasta las 11 de la noche. Y tuve que acortar un poquito el mensaje. Pero lo que quiero hacer en este tiempo es cumplir el desafío que me había propuesto hace rato. Sí ya lo hice desde predicar todo el Nuevo Testamento. Desde Mateo hasta Apocalipsis. Pero el Antiguo Testamento no lo hice. Entonces, quiero ir predicando la Biblia, que ustedes puedan entender la Palabra de Dios. y ir desarrollando lo que la Biblia dice con relación a toda la revelación de Dios. Porque saben una cosa, la Biblia es la revelación de Dios. Y Dios nos dio este mensaje específico para que nosotros lo entendamos y que podamos conocerla a Dios. Y así vivir de acuerdo a la gloria de Dios. Si nosotros no conocemos la revelación de Dios, ¿por qué estamos acá? Vamos a andar perdidos por la vida. Vamos a estar andando como ciegos, espiritualmente hablando. Vamos a irnos detrás de la vanidad de la carne, de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Como dice Primera de Juan. Bueno, la vez pasada nos habíamos encargado un poquito de la simiente prometida, de por qué, de cómo y el por qué Moisés le escribe Génesis a los judíos cuando ellos salen de la esclavitud. Habíamos metido todo ese contexto. Y ahora quiero enfocarme en la imagen de Dios y en la caída y que podamos entender primero que nada que somos imagen de Dios. ¿Y por qué la imagen de Dios se desfiguró, que eso vino con la caída? Pero también vamos a meter a Cristo ahí, porque Cristo es nuestra esperanza y en Cristo volvemos a tener la imagen de Dios o la imagen verdadera de Dios en nosotros. Bueno, ¿por qué Dios creó todo lo que creó? Básicamente podemos decir que Dios creó todo por amor. A través de la creación Dios nos llama a que nosotros aprendamos de Él, que tengamos un conocimiento general de Dios. Cuando vos ves la creación, vos podés ver a Dios a través de la creación y podés deducir con ese razonamiento, con esa inteligencia que vos tenés, con esa capacidad de razonar este ser inteligente que está sentado en este lugar. Cuando mira la creación, especialmente los hermanos cuando le miran a las hermanas dicen esto es de Dios, no puede ser que no sea de Dios, ¿sí o no? Bueno, cuando nosotros vemos los cielos y ves la maravillosa obra de Dios, ese cielo azul que obviamente según la física y otro tipo de ciencia nos dicen que eso es también por el efecto de las luces, por el efecto de las cuestiones físicas, químicas que se dan en el medio ambiente. Pero nosotros podemos ver algo glorioso, te impresiona. Si vos mirás así en ese cielo despejado, ves a la luna de lejos y vos decís qué cosa maravillosa. De repente cuando viajás te vas al interior. A veces nosotros estamos muy metidos en la ciudad y ahora hace poco hermanos fuimos a Barrero con los pastores para ver todo lo que le hacía falta a nuestra casa de retiros y cuando vos estás demasiado metido en las cosas así de la ciudad, la tele, constantemente en el tema de tecnología, libros, estudios, vos salís así y empezás a mirar esos cerritos nomás son. Y vos empezás así ya a decir, hija, mira esa gente que se dedica a salir por el interior cada rato, trabaja en el interior. ¿Cómo se despeja y cómo se desestresa? Y empezás a observar la belleza de Dios, la gloria de Dios. Y te impresiona. Y empezás a decir, bueno, detrás de eso hay alguien hermoso que pensó en los detalles, que pensó en la belleza. Después cuando mirás, por ejemplo, hace esos viajes increíbles, mirás las montañas, la corillera, los Andes, los Alpes suizos, los Alpes austriacos, impresionantes son. Te dejas sin palabras. Y después vos ves la edificación humana y no es que te impresiona tanto, pero te impresiona también y decís, wow, la gloria del hombre es increíble. Porque todo lo que el hombre también puede producir y vos decís, detrás de todo eso hay una belleza increíble. Entonces, obviamente, Dios cuando crea algo, Él crea para reflejarse a sí mismo y mostrarnos quién es Él. Cuando ves eso, vos encontrás en la creación gracia. Porque ninguno de nosotros existía anteriormente y pidió por mail o pidió por WhatsApp a Dios o a nuestros padres existir. Nosotros ya comenzamos a existir. Adán comenzó a existir. Y cuando Adán fue creado, según todo lo que vemos en el registro de la Biblia, Dios preparó todo antes para meterle a Adán. No es que primero le creó a Adán antes de poner la luz, antes de poner el Edén, antes de poner los frutos, no. Imagínate lo que iba a hacer Adán ahí en medio del... tenía que respirar sin que él haya creado el aire. De Sartre iba a ser la vida de Adán. Entonces, Dios preparó todo eso. Y si voy a poner un ejemplo tan claro, es como aquellos padres que van a tener un hijo y se enteran que va a ser un nene o nena, ¿verdad? Y vos empezás a preparar la pieza. En nuestro caso, me acuerdo que nos enteramos que iba a ser varón y una hermana que era re capa en pintar. Estelita, la que da acá los cursos, ella sabe hacer de todo, esa hermana. Impresionante. Psicóloga, da charla. Ahora tiene que estar con cala. ¡Pinta! Si usted, por ejemplo, hay una chica que a Messi le pinta los botines, eso, ella muchísimo antes ya hacía eso. Solo que ella se dedicaba más a las cosas cristianas. Entonces, no se dedicó tanto a la parte comercial en eso. Y ella vino a pintarnos toda la pieza y todo como un papá prepara todas las cosas para recibirle a su hijo. Y eso fue lo que Dios hizo con Adán. Dios preparó todo el escenario de una manera tremenda y le colocó a Adán ahí como su representante. Entonces, hizo todo Dios las cosas, ¿verdad? A través de la creación vemos que que Dios es amor, vemos que Dios es creador, que Dios es todopoderoso, que Él hizo todas las cosas de la nada, que está por encima del tiempo, que está por encima del espacio. por eso se le dice Dios. Se le dice Dios porque está por encima de todo eso. Él no necesita sujetarse al tiempo, a la fuerza, al espacio, a nada. Está por encima de eso. Por eso se le dice también que está en la eternidad. O sea, hay una eternidad que está por encima de todo el tiempo, el espacio y todo lo demás. Y podemos ver amor. Entonces, ¿por qué Dios crea todo esto? Es para reflejar su gloria, para reflejar su carácter. Y lo hace por amor. Le coloca a una criatura ahí que es su imagen. Y registra la escritura en Génesis 26, 1.26, dice Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Dios no tenía necesidad de nosotros. En la Trinidad, Dios está perfectamente feliz. Dios no necesita absolutamente de nadie. Padre, Hijo, Espíritu Santo, en una relación gloriosa, sin necesidad de las criaturas, sin necesidad del espacio, sin necesidad del tiempo, bello como Él solo, santo como Él solo y pleno como Él solo. Pero siendo Dios amor, sin tener Él ninguna y absoluta necesidad, Él refleja y manifiesta su obra suprema, que es el ser humano. no eran los animales, no eran las gloriosas galaxias, aunque vos decís, híjale, las galaxias. ¿Cómo puede ser un solo planeta que tenga vida inteligente? ¿Y qué pasa con todas las galaxias? No puede ser. Pero la intención de las galaxias es reflejar el carácter de Dios, un conocimiento general de Dios. Y yo te pregunto, cuando vos estudiabas con relación a las galaxias y a los misterios detrás del espacio, los agujeros negros, los gigantes planetas, las gigantes estrellas que se autosustentan con esas energías increíbles, te da miedo. Vos decís, qué locura es esto. Cuando vos empezás a pensar si eso es tan grande, es infinito, o va hasta dónde, o se sigue prolongando, vos decís, realmente esto refleja que aquel que está detrás de todo eso y que fue el que a través de su palabra creó todo esto, vos quedás y decís, no te queda otra cosa que decir, wow, esto es impresionante. Y cuando te vienen esas preguntas existenciales con relación a eso, quedás en una absoluta situación de temor reverente. ¿Quién hizo todo esto? ¿De dónde viene? ¿A dónde va a terminar todo esto? Vos decís, no, pero si querés tipo, entontar la palabra, decís, bueno, ¿cómo puede ser en seis días? Y todo lo demás, pero empezá a preguntar cosas existenciales detrás de todo esto y te quedás impresionado, te quedás impresionado. Un Dios misterioso, un Dios muy poderoso, muy glorioso. Como dice la Escritura, nuestro Dios es fuego consumidor. Pero además de todo eso, nada de eso era la imagen misma de Dios, sino el ser humano. y la Trinidad estaba feliz, no tenía necesidad, pero sin embargo, expone Dios un plan. Es decir, que Dios tenía un plan. Esto no es el producto del azar, de montones de átomos que se juntaron accidentalmente. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esa palabra hebrea que anoté acá, pero mi teléfono no anda bien, gente. Selet, algo así es. Acá está. En hebreo, teselen y demut. Quién sabe cómo se va a pronunciar en hebreo, ¿verdad? El punto es que estas dos palabras dicen que significan o esta palabra imagen significa un objeto similar a otro. Un objeto similar a otro y ahí está la otra palabra que ahí cierra todo y que a menudo lo representa. entonces Dios dice hagamos ahí ves la Trinidad también a alguien que nos represente. Dios tiene un plan de demostrar su gloria y su gobierno porque ahí le va a tomar al hombre a su imagen y le va a tomar a alguien que le represente y como Dios ya hizo eso fue el día 6 que fue el último día de la creación Dios ya había preparado todo el mundo ya había preparado todas las cosas para empezar a producir y empezar a hacer algo con eso que creó. ¿Qué le faltaba a eso que él creó? Es la gente que mueva y que gobierne todo lo que él estaba creando. es decir un representante suyo alguien que sea como él y ahí es que el hombre le pone al ser humano y cómo podemos saber esto porque vos tenés que meterte en la mente de Moisés cuando él le está enseñando al pueblo que sale de Egipto donde él le va enseñando estas verdades y le dicen los hombres representamos a Dios eso le está enseñando y ahí viene el propósito representar a Dios ¿quién es Dios? Él es el Señor Él es el Creador Él es el que mueve las cosas Él es el que hace cosas maravillosas maravillosas por eso dice después que señore señore ¿cuál es esa palabra señorear? no es de un punto de vista malo porque hoy voy a decir señorear a alguien es tipo sos su señor pero más una situación de tipo esclavitud pero en este contexto señorear los peces del mar los cielos las bestias no es de una manera déspota tiránica como hoy hace el ser humano con todo lo que hace ¿verdad? ¿dónde se va el ser humano? el ser humano destruye todo lo que ve a su paso los peces del mar los animales la naturaleza todo con tal de lograr sus fines entonces vemos acá enseñorear en toda la tierra y en todo animal que se rata sobre la tierra y le bendijo Dios que era bueno en gran manera y que se fructifique y que se multiplique que llene la tierra que la sojuzgue y la señoree sin antes olvidarnos que Dios cuando le crea al ser humano le crea varón y mujer para la Biblia hay solamente dos géneros varón y mujer ellos se complementan ninguno ninguno de los dos es más que el otro los dos son únicos los dos son iguales en esencia iguales en dignidad pero muy diferentes en sus funciones y en todo lo que tienen en cuanto a la parte biológica y también en aspectos del cuerpo que ustedes saben nosotros no somos medio feos las chicas son lindas tremendo pero bueno se complementan verdad que si porque si no como yo hasta hoy día no entiendo como Rebeca se pudo fijar en mi una joya es tremendo bueno vamos a continuar el tema de la imagen de Dios el hombre es alguien que le representa a Dios pero evidentemente cuando hablamos la imagen de Dios no hablamos la parte exterior el Señor dice después podemos leer podemos leer acá verá acá está el el 2 7 entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente entonces Dios forma al hombre del polvo de la tierra la parte corporal evidentemente no es esa la parte en la que somos semejantes o imagen de Dios hablamos de lo siguiente que sopló Dios aliento de vida y fue el hombre un ser viviente hablamos de la imagen de Dios en el aspecto espiritual para la Biblia ustedes tienen que entender que la Biblia no separa espíritu de alma si hay una hay una doctrina que es la tricotomía verdad que el hombre es espíritu alma y cuerpo y podemos ver en el Nuevo Testamento por ejemplo que Pablo habla del espíritu alma y cuerpo pero después en otras partes habla de que el alma y el cuerpo también es lo mismo o sea da un sinónimo dice el hombre cuando habla de la salvación del alma por ejemplo o sea el espíritu va a ser salvo el día del Señor también dice y en otra parte Pedro habla de que el alma la salvación del alma o para salvar el alma del infierno bueno no hay que entrar en mucha complicación en ese sentido el punto de la imagen de Dios en nosotros es la parte espiritual y Dios nos dio una capacidad moral Dios nos dio la capacidad y vamos a resumir en estas dos cosas porque vamos a hablar de la caída enseguida y ahí vamos a ver como la voluntad por ejemplo fue afectada en estas dos cosas Dios le dio al hombre la capacidad de entender comprender y tener una voluntad el hombre tenía esa capacidad de entender las cosas saber quien es Dios asombrarse de quien es Dios entender las cosas tenía una inteligencia y cuando vos entendés algo y el conocimiento que vos tenés te lleva después a actuar te lleva después a que vos tomes una decisión si vos conoces que algo es bueno para vos vas a tomar la decisión de de hacer lo que te conviene ¿verdad? ese era Adán nosotros ahora somos al revés vamos a hablar también de eso ahora somos al revés vos sabés que te hace mal y como te gusta igual haces pero en el contexto de la imagen de Dios obviamente eso abarca muchísimas más cosas la moral de Dios de conocer el bien el mal de saber sobre el amor la bondad imagínate cuando el hombre le ve también a la mujer dice hueso de mis huevos carne de mi carne y entendió que que ahí él estaba completo el hombre tenía que reflejar entender que él era un representante de Dios él entendía eso que él tenía que llevar adelante todo el proyecto de Dios para la humanidad en todas esas palabras que hemos visto sojuzgar la tierra enseñorear sobre los peces del mar y todo lo demás el propósito de Dios era reflejar una prosperidad espiritual reflejar el carácter de Dios en todas las áreas humanas porque era multiplicarse tener hijos las familias reflejar el carácter moral de Dios entonces el hombre tenía la noción de esas cosas y tenía la voluntad para hacer eso eso es sin lugar a dudas ¿qué podemos ver de la de la relación hombre y mujer? bueno la vez pasada ya dije evidentemente Dios no nos creó individuales es muy importante que entendamos eso porque Dios nos crea a imagen de él no con nuestra propia imagen nosotros tenemos la imagen de Dios en el soplo que Dios nos dio y es importante entender algo teológico ahí que mucha gente muchos teólogos erradamente a través en siglos anteriores por ejemplo decían que una parte de Dios Dios nos dio con ese soplo y en realidad no Dios estaba creándonos estaba creando una nueva criatura que era Adán por eso dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza entonces es muy importante que vos puedas entender esto porque en este mundo nosotros vivimos pensando en nuestra individualidad no está mal pensar en tu individualidad lo que está mal es poner en ponerte en el centro de todas las cosas porque no vas a cumplir el propósito divino Dios nos creó de a dos y Dios no nos creó con nuestra propia imagen vos venís de alguien y no me refiero a que venís de tu papá o tu mamá vos venís de Dios cuando vos entendés esta primera verdad de la Biblia vos vas a empezar a tener plenitud y porque te hablo de entendimiento y voluntad porque el hombre conoce el propósito ahí está el hombre adquiere ese esa como se dice esa imagen de Dios por lo tanto él conoce que fue creado para un propósito ah no estoy acá de balde estoy para algo o sea yo le represento a Dios y ese es el propósito yo soy imagen de Dios no soy de mí mismo Adán sos polvo soplado por Dios una nueva criatura que refleja a Dios y esta verdad es por la cual el mundo hoy todo el tiempo está peleando en las películas que nosotros vemos ayer estuve viendo esta serie Miss Marvel ¿verdad? ¿Quién vio esta en Disney? ¿Conocen? Les felicito me aburrió porque a mí me gusta mucho me desniño todo el tema de superhéroes y cosas así al final de cuentas siempre la gente está buscando propósito y ella no se siente feliz en la familia en la que está siente que sus padres le encuadran porque son musulmanes si no me equivoco y son muy así con su tradición y ella sueña con el tema del tema de los superhéroes y bueno al final con todo eso LGTB y todo lo que meten la gente busca propósito quiere saber para qué está acá quiere ser feliz está buscando su felicidad está buscando encontrarse está buscando saber de dónde viene qué hace acá trata de buscar algo que le dé sentido a su vida Adán sabía que él tenía propósito por qué la gente se quita la vida hoy tenemos cuántos con el tema de la estadística de los suicidios porque no encuentra propósito para qué estoy acá ya no sirve la vida no tiene sentido esto y termina quitándose la vida gente nosotros fuimos creados por Dios para representar a Dios para glorificar a Dios representar a Dios por eso dice fuimos creados para su gloria qué es lo que significa eso es un ícono de Dios es imagen de Dios es alguien que le va a representar a Dios por lo tanto si le va a representar a Dios es como que yo llevo el sello de Dios y voy a hacer lo que Dios hace es como los por ejemplo los diplomáticos el diplomático se va a representar la Paraguay en un lugar y él tiene que llevar todo lo que es Paraguay la cultura la ley inclusive en esa parte de la embajada es una parte del país en ese lugar entonces que entendamos esta gran verdad y que vivamos de acuerdo de ella es tremendo si vos no vivís de acuerdo a la imagen de Dios o sea si vos no entendés que sos la imagen de Dios vas a seguir peleando y luchando vos fuiste creado para eso para reflejar a Dios para ser representante de Dios entonces no vayas a buscarte más a vos para encontrarte porque si vos te encontrás primero a vos vos sos un ser caído ahora la imagen de Dios está desfigurada tenés que buscarle primero a Dios para poder encontrarte porque vos sos imagen de Él no es que vos sos un ser independiente en absoluto ¿qué significa en absoluto? sos independiente tenés tu propia capacidad cognitiva volitiva decidís cosas relacionadas a este mundo pero vos no sos dueño de tu aliento de vida hay alguien que es dueño de eso vos sos dependiente de Dios todo aquel que se queja de Dios saben que depende de Dios porque tiene un cuerpo prestado tiene un mundo prestado tiene un aire prestado una mente prestada todo es de Dios entonces esta es la parte práctica con relación a la imagen de Dios Adán conocía su situación pero volviendo a lo de Adán es importante que vos entiendas que vos no sos un ser netamente individual cuando vos empieces a buscar tu propósito tu llamado tu destino comenzaste mal porque puede ser que vos encuentres tu destino tu llamado tus sueños para que al final de los días diga digas como Salomón vanidad de vanidades logré todo lo que humanamente me propuse y me di cuenta que eso no es el todo del hombre entonces Dios no creó sociales varón y mujer Dios no tenía pensado algo solo para Adán el error más grande que cometemos los hombres a veces creemos que somos los adanes queremos ser el lobo solo los llaneros solitarios y en realidad vamos a entrar en nuestros sueños llegamos después a los 40 a los 50 años y nos dimos cuenta que lo que hicimos fue juntar juguetes para después decir me siento solo no tuve hijos pero el error otra vez que también el hombre comete es si tengo hijos y si me caso ahí cumplo mi propósito y va detrás de eso y le pone otra vez en el pedestal entonces todo eso nosotros vamos a evitar entendiendo nuestro propósito vos fuiste creado con un propósito vos no sos una casualidad en esta vida Dios preparó un diseño especial para la raza humana y esa raza humana adquiere su mayor bendición siendo imagen de Dios y conociéndole a Dios todo lo que crea Adán se para ahí y él mira todo lo creado y se sintió también insatisfecho era glorioso le pone a la mujer pero también algo importante Dios venía a estar con él Dios nos creó para relación relación con él la imagen de Dios en nosotros hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Dios es un Dios de relación Padre Hijo Espíritu Santo ¿por qué le digo esto? porque la Biblia nos enseña este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento se alegraba en su hijo su obra Dios envía a su hijo a nacer de una mujer obvio con un propósito bien específico pero Dios además de todo eso le escogió a su discípulo para estar con él y para mandarle a predicar el Evangelio en todo este tema de la imagen de Dios nosotros vemos que tenemos un entendimiento de las cosas y eso es muy importante porque vos tenés que entender que a través de estas grandes verdades Dios nos da propósito y vos tenés propósito en esta vida y la Biblia nos enseña después que fuimos creados predestinados en Romano 8 lo dice para ser formados a la imagen de su hijo fuiste creado para eso y eso es glorioso ahora yo te invito a que vos descubras todas estas verdades de Dios que vos vayas vayas así cavando y que salga el agua espiritual y que te vaya inundando vaya llenando tu corazón si nosotros entendemos que somos imagen de Dios vos vas a entender que vos sos una persona digna y que el ser humano es alguien digno y que todo ser humano merece el mayor de los respetos aunque sea una persona atea o que sea una persona que blasfeme en nombre de Dios porque el ser humano es imagen de Dios por lo tanto nosotros como cristianos debemos entender que debemos darle dignidad a la gente amor a la gente porque fue creada imagen de Dios cuando nosotros entendemos eso eso también nos aleja de los pecados de la conscupiscencia por ejemplo porque el ser humano no fue creado para que muestre su desnudez en películas eróticas y todo lo demás y vos si vos miras esas cosas vos decís esto no refleja la imagen de Dios no fue creada esa persona para eso como yo me voy a complacer sentirme seducido por algo que no refleja la imagen de Dios al contrario tengo que tener compasión y no apoyar eso que desfigura la imagen de Dios que denigra la imagen de Dios en las personas el punto es que Adán sabía cuál era su propósito y se presenta la situación de la caída porque Dios le dijo a Adán Dios le dijo a Adán de todo árbol del huerto vas a poder comer pero no vas a poder comer el árbol de la ciencia del bien y el mal y evidentemente esa era una prueba de fe una prueba de la obediencia podía comer cualquier árbol podía deleitarse en cualquier árbol nosotros decimos ¿por qué lo que Dios le puso ese árbol? y un árbol lo que más le dijo que no coma después podía hacer de todo además el tipo era glorioso también imagen de Dios una inteligencia tremenda seguramente era allí Brad Pitt a la no sé millones de potencias una facha tenía Adán seguro y bueno no es el punto vamos a enfocarnos entonces Dios le dice de este árbol no tenés que comer y atiendan esto lo que Dios estaba probando era la desobediencia la obediencia de Adán si es que él comía ese árbol iba a morir y él sabía la implicancia de la muerte la separación de Dios él era representante de la raza humana y cuando se da esta cuestión del diablo que él le viene a tentar a Adán y a Eva nosotros podemos ver que Adán no tuvo contentamiento con lo que él era no tuvo contentamiento con su propósito se quiso mirar más allá de lo que él podía ser quiso ser más de lo que él podía ser seréis como Dios le dice y Adán no le bastó ser imagen de Dios la codicia raíz de todos los males de amor al dinero codició esa sabiduría que sólo Dios tiene esa gloria que sólo Dios tiene y detrás de esa de esa caída nosotros podemos ver la falta de contentamiento con la imagen de Dios no estás conforme con esa imagen de Dios no quiero ser Dios ahora y el hombre y la mujer comieron el fruto prohibido y desobedecieron la palabra de Dios la palabra de Dios no fue suficiente para ellos cayeron una incredulidad porque le creyeron más al diablo que a Dios imagínate fue Dios el que le creó con amor que les dio todo lo creado que le puso por encima de todas las cosas no ahora de dónde viene el diablo ese también es todo un tema y la Biblia habla muy poco de los orígenes del diablo habla muy poco de los ángeles ahí vemos en Génesis 1 cuando Moisés escribe dice que que Dios creó el ejército de los cielos también vemos que ante todo lo creado que Dios le creó a los ángeles pero no habla mucho después vemos en el Nuevo Testamento vemos por ejemplo los ángeles que ellos no guardaron su dignidad y que fueron puestos en bueno voy a usar la palabra cárceles fueron puestos en cárceles no dice mucho después podemos ver cuando el profeta le habla al rey de tiro y después le habla al espíritu que estaba operando y le dice tu querubín que estaba allá desde la fundación del mundo le tira pero hay que hacer un estudio exegetico muy fuerte con todas esas cosas Dios no nos da mucha información esa es la realidad pero acá vemos que está el diablo que era una serpiente pero en el Nuevo Testamento en Apocalipsis vemos que esa serpiente antigua era Satanás sabemos que hay millares de ángeles y que los ángeles los demonios son esos ángeles que no se sujetaron en su dignidad ángeles caídos se le dice que son enemigos de Dios y enemigos del pueblo de Dios el príncipe la potestad del aire que ahora tiene poder sobre todos porque el hombre le entregó la autoridad por medio del pecado vemos también ahí en Job que él entra entre los hijos de Dios y pide por la vida de Job saben que eso es una narrativa no podemos tomar tal vez literalmente sino que nos da una explicación de tal vez como ocurren ahí las cosas celestiales a que quiero llegar gente con esta enseñanza porque tenemos que hablar de los ángeles de Dios también los ángeles hablan de los ángeles que son ministros de Dios tenemos ángeles guardianes la Biblia dice que hay ángeles que acampan alrededor de los que le temen como dijo Jacob y el ángel que me liberta tal vez no es un ángel guardián que tenés sino muchos que Dios puso para los que heredarán salvación pero el Señor no nos explica mucho de esto por lo tanto si Dios no nos explica mucho es porque Dios no quiere que entremos mucho en estos temas seguramente que manejemos todo lo que Él nos reveló porque Dios revela la Escritura para que vos sepas cómo manejarte y qué tenés que hacer ahora podemos ver al diablo que no es que naturalmente Él era el dueño de la maldad o ya era malo desde el comienzo por eso le llama el padre de la mentira no fue algo natural qué significa eso no es que el diablo fue creado malo la Biblia nos enseña abiertamente que viene de su corrupción que Él mismo de su propio corazón quiso elevarse también en contra de Dios la maldad no podemos decir que es algo que se crea no es que Dios crea la maldad sino que Dios le creó a Adán con un libre arbitrio un libre albedrío por eso le dije entendimiento y voluntad tenía la voluntad de escoger entonces si Dios le crea a alguien a su imagen le crea a alguien con una libertad y la posibilidad de escoger lo malo una vez escoger lo malo es escoger separarse de Dios y ese es el mal y escoger lo malo produce una consecuencia muy fuerte y eso es lo que le pasó al diablo evidentemente porque la Biblia habla de depravación habla de que él nace de Dios con esa depravación si él fue malo ahora no vamos a ponerle al diablo que él está en todas partes a veces nosotros la Biblia dice el diablo está como león rugiente pescando por la gente no quiere decir que está en todos lados no quiere decir que vos abris la puerta de tu pieza y hay tres demonios ahí que están esperando ahí que vos hagas una macanada o otra tarde tentándote no no le vamos a dar poderes que él no tiene o que él sabe todas las cosas y que sabe lo que hay en tu mente no sabe lo que hay en tu mente y no es todo demonio también no los ángeles de Dios son los que acampan alrededor de los que le temen a Dios entonces no le vamos a dar al diablo más de lo que es si evidentemente es un ser que era glorioso imagínate lo glorioso que era que que le entre en la mente al tipo yo puedo ser como Dios voy a subirme al trono de Dios o sea viste que por ejemplo yo digo me voy a ir voy a ser presidente de los Estados Unidos y tal cosa se van a reír imposible ¿verdad? y que yo diga eso ya tengo que tener una terapia ahí con los hermanos psicólogos porque es imposible o sea no tiene sentido o yo que me gusta el fútbol voy a hacer la nueva convocatoria para chiquiarse para jugar con la palmeira no pero este tipo agarra y dice yo me voy a colocar ahí en el trono o sea quiere decir que era una creación de Dios muy increíble de tal manera que al tipo habrá sido tan inteligente habrá sido tan hermoso habrá sido tan increíble imagínate si Miguel cuando él viene Gabriel Gabriel viene y le dice a a como se llama el papá de Juan el Bautista Zacarías yo soy Miguel Gabriel fue ¿verdad? siempre me como Miguel es el más peleador y Gabriel el más mensajero ahí enfócate en eso Gabriel le dice por cuanto no creíste esto yo soy el que estoy todos los días delante del trono de Dios y ahí te puedes pensar el otro o sea era alguien tremendo de tal manera que dice yo me voy a subir en el trono de Dios y yo voy a gobernar todo o sea ¿qué le pasó? evidentemente era un monstruo el tipo un capo pero era tan increíble que como le dice la multitud de tus contrataciones ¿verdad? evidentemente él tanta soberbia que él pensaba que podía y esa soberbia se le fue al mazo y se volvió un ángel caído un ángel de oscuridad y el enemigo máximo de la raza humana ¿sí? bueno ya vimos la caída de Adán ¿verdad? nace en él ese tema de que no le cerró la imagen estaba en el mejor lugar del mundo y él fue engañado obviamente tomó mala decisión ¿y qué pasó después? lo que hacemos todos hasta hoy día todos le culpamos a Dios por nuestro problema Señor ¿por qué mi familia es esto? ¿por qué yo nací pobre? ¿por qué yo nací rico pero mis padres no me aman? ¿por qué estoy en una familia divorciada? ¿por qué no me quieren mis compañeros de trabajo? ¿por qué? porque todos le culpamos a Dios ¿sí o no? ¿Adán qué hizo? la mujer que me diste por compañera me dio de comer de comer el frutón eso no cambia gente en esa época le culpaban a Dios hasta hoy día nosotros culpa de Dios porque esto no me pasa porque realmente no tuve la gracia si Dios me daba su gracia si Dios hacía esto y tenemos que ser humildes y reconocer también que somos pecadores ¿qué hizo el tema de la caída? algo muy tremendo por la por el pecado de Adán todos estamos literalmente desprovistos de la gloria de Dios nacemos en pecado nacemos en concupiscencia ¿qué es lo que es la concupiscencia? increíblemente tenemos deseos malos pero ¿saben qué? terminamos haciendo eso que no queremos eso que vos decís esto yo sé que me va a hacer mal ahí vos terminás haciendo la caída trajo consecuencias eternas la separación de Dios el alma del hombre no está enfermo tu voluntad no es que está enferma tu voluntad no puede agradar a Dios tu alma no le desea a Dios no es que tu alma está enferma está muerta dice la Biblia estamos muertos en nuestra delita de pecados ahora dos cosas importantes ¿qué pasa con la imagen de Dios ahí en el ser humano dejó de tener la imagen de Dios no se desfiguró se deformó perdió su luz y lo que era increíble para reflejar a Dios ahora nosotros no le reflejamos más a Dios le reflejamos al diablo por eso Jesús le dijo a los fariseos ustedes hacen lo que su padre el diablo hace no podemos dejar de pecar y nosotros decimos ¿por qué tanto de mal lo tiene no poder dejar de pecar? por eso Dios no está con nosotros por eso estamos en un mundo caído este mundo cambió se destruyó eso es importante que nosotros entendamos este es un mundo caído este es un mundo torcido este no es el mundo de Dios en el sentido del reflejo de la belleza de Dios este es el mundo como el Señor de los anillos refleja de los orcos ustedes llegaron a ver al Señor de los anillos cuando Frodo y Sam van van al hacia donde está el como se llama el ejército de Sauron y todo eso y también la parte donde está Saruman ¿le estoy hablando en inglés o no? gente hay que hay que tener más ciencia gente más literatura gente no yo no vi en la tele yo leí el libro de Tolkien hola eh te antes mire nomás la serie de la película y vos te vas a esos lugares y son así tenebrosos sucios horrible el mundo de ellos y ese es nuestro mundo espiritualmente hablando todavía vemos el reflejo de Dios en la creación las cosas hermosas pero detrás de eso hay violencia a veces vos te vas a esos mares increíbles así celeste no podés entrar porque ahí te va a picar algo tenés que mirar nomás en esos corales más increíbles así hay viboritas cosas así hasta en lo hermoso hay violencia hay vanidad hay muerte hay destrucción no está la gloria de Dios no está la representación de Dios en esos lugares el hombre ahora que es el gobernador de este mundo como dijo Jesús dar al César lo que es el César y a Dios lo que es el Dios el César se hace dueño de todas las cosas por culpa del César nosotros no podemos viajar no podemos hacer nada es más vos crees que sos dueño de tus cuentas bancarias trabajaste toda tu vida tenés ahí tu ahorro CDA ahorro programado todo algo pasa así te van a te retienen la cuenta mientras mientras está en investigación no vas a tener nada porque el César se adueña de todas las cosas y el César está representado por un hombre es el hombre obviamente le representa al diablo porque él es el príncipe de la potestad al aire bueno se hizo tarde para ir cerrando dos cosas importantes entender todo es dos cosas primero el diablo ya no puede ser redimido es cierto que Adán también no era así pero hoy Adán y todos sus descendientes que somos nosotros estamos manchados por el pecado estamos muertos en nuestro delito y pecado el diablo ya no va a tener redención no sabemos por qué o sea no no sabemos por qué sabemos que el diablo era una criatura impresionante y que evidentemente su maldad fue tremenda él la imagen o la gloria de Dios que tenía el diablo eso ya nunca más va a pasar él va a ser maligno por siempre nosotros tenemos maldad cambiamos el pecado mora en nosotros la tendencia hacia el mal pero ¿saben qué? hay una buena noticia Dios puede restaurar su imagen en nuestras vidas y de eso se trata el plan y la revelación de las escrituras por eso escribe Moisés porque la biblia dice todo lo que se escribió todo lo que escribió Moisés de mí estaban hablando dijo el Señor y esa imagen que se quebró en el huerto del Edén esa corrupción que entró en vos de no estar feliz con la imagen que tenés de Dios de buscar algo más de buscar constantemente un propósito fuera de Dios es un pecado tremendo que también le entró a Adán y no fuiste creado para eso vos fuiste creado para representar a Dios pero como ya eso se quebró Dios tuvo que enviar a su hijo al mundo y él le dijo a la serpiente uno de los hijos de la mujer te va a pisar la cabeza vos le vas a herir el talón pero él te va a pisar la cabeza significa que la obra de ese hijo de la mujer iba a ser una obra de victoria iba a aplastar al enemigo aunque el enemigo le iba a lastimar muy fuerte también ¿qué significaba eso? Adán tu pecado es muy grave al descendiente prometido también la serpiente le va a picar le va a morder en el talón es decir que la salvación solo puede venir por sangre la salvación solo puede venir por medio de un sacrificio la cabeza de la serpiente su liderazgo su poder tiene que ser vencido solo a la fuerza pero iba a exigir un sacrificio y iba a exigir dolor iba a ser el dolor del hijo de Dios en Génesis nosotros podemos ver la imagen de Dios en el hombre la imagen desfigurada de Dios en el hombre pero Dios prometiendo la restauración de la imagen a través de un segundo Adán uno de los descendientes de Adán para salvarnos muchos de nosotros hemos estado tal vez buscando propósito sin Dios y cuando nosotros no tenemos propósito saben que pasa no le encontramos a Dios nos queda otra que encontrar propósito en el placer y cuando yo hablo de placer no hablo solo de la parte de relaciones sexuales las cosas de la lujuria no porque el pecado que le hizo caer a Adán no era un pecado de la carne en un sentido era un pecado de ciencia porque él no se conformó con su propósito no le fue suficiente el grado de conocimiento que tenía de Dios él quería buscar algo más si ese árbol eso yo tengo la sabiduría de Dios y así también nosotros estamos hoy gente buscando algo que nos haga feliz sin Dios a veces la gente se rinde en la pureza sexual ¿por qué la gente se rinde en su pureza sexual? ¿por qué? ¿arde? no 99,9 no es por calentura es por un problema de ciencia ¿y a qué me refiero problema de ciencia? problema de no me siento feliz no encuentro propósito Dios no me va a dar nunca luego para mi marido o Dios nunca me va a dar el trabajo que yo quiero o la manera de sentirnos alguien en la vida los hombres por ejemplo cuanto más le seduce a la mujer o más muestra su hombría a través de eso siente una impartición de adrenalina en la identidad y eso es al revés no te das cuenta que hacer eso lo que más hace es desfigurar la identidad de Dios en tu vida como nunca antes gente nosotros debemos buscar el contentamiento en el propósito divino que es Cristo Él restaura la imagen de Dios si alguno de ustedes porque estamos en una iglesia cristiana a la mayoría de los conozco tienen fe en Cristo pero tal vez estás pasando un proceso yo te pido que vos puedas ver que si no estás en ese propósito es porque una consecuencia es la caída y la caída entenebreció nuestro entendimiento no podemos entender esto es muy sencillo pero tan complejo vivirlo verdad porque la caída nos entenebreció el entendimiento y no podemos entender que lo mejor que tenemos en la vida es Cristo y es la mejor gloria del mundo usar lo que es ser imagen de Dios es un regalo muy grande a mí me queda grande el saco pero como es tan glorioso y tan increíble el llamado yo no voy a parar como dice la Biblia dejando atrás lo pasado miro para adelante el supremo llamamiento en Cristo Jesús y como dijo el Señor ninguno que mira atrás mientras está agrando es digno del reino de Dios a quien no le queda grande el saco a todos nos queda grande el llamado pero un llamado que viene de Dios Él es el Señor Él es la imagen misma la sustancia de Dios y Él ahora nos llama a todos lo que queremos ser su imagen que vengamos a Él y Él dice que va a guardarnos del maligno Él nos va a guardar de todo lo que va a impedir que podamos llegar a la meta que es representar a Cristo en esta tierra es la buena noticia de que hoy la imagen de Dios puede estar en tu vida de vuelta es un regalo que costó la mordedura de la serpiente pero ese veneno Él lo tomó pero no porque el veneno venía a Él porque Él no pecó era de nuestro veneno y por eso Él sale airoso y vencedor y eso es para vos y eso es para vos